En la victoria, allí un ladrón fue detenido por cuarta vez. Esto tras robar un celular en el cruce de la avenida Abrazo con el Girón Italia. El delincuente actuó en complicidad con otra persona que se dio a la fuga. El sujeto aprovechó que había mucha congestión de vehículos en la zona. Se acercó a una camioneta donde una mujer hablaba por celular. Aprovechó el momento. En cuestión de segundos, el delincuente le quitó su teléfono, pero fue capturado por los agentes externa. El ladrón ha apodado Pestañitas. Ya tiene varias denuncias por robo.